Estamos de regreso, muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre el alcalde de McAllen, Jim Darling, y la alcaldesa de Reynosa, la doctora Maki Ortiz, como parte del tour del programa de liderazgo de visitantes internacionales. Así es, dichos visitantes fueron expuestos a los problemas de la frontera y dialogaron sobre las soluciones. Nuestra compañera Yuridia González de Buendia Valle nos tiene la historia. Líderes de Afganistán, Bolivia, Ecuador, Polonia, África del Sur, Vietnam, unidos el día de hoy buscando soluciones a problemas que todos tienen en común o similares en sus países. Y fue aquí el día de hoy en McAllen City Hall, donde seis líderes de diferentes países, junto con líderes de nuestra comunidad, todos unidos bajo un mismo techo, hablando y dialogando de temas de inmigración, tanto como el tráfico de droga. Aquí, algunos comentarios. Y por eso es que hoy, en las ciudades fronterizas, la migración de mexicanos llega a menos del 20% de lo que era antes. Ahorita el 80% de la gente que migra a Estados Unidos viene de Centroamérica y solamente menos del 20% viene de México. La alcaldesa defendió su postura sobre el hecho de que generar más empleos ayuda a detener la inmigración a ciudades fronterizas, llamándolos los muros verdaderos. Luis Cantú, representante de la Cámara de Comercio, habló de la importancia de hacer estas reuniones, asegurando que los visitantes se han llevado un impacto con algunos de los problemas locales. El tema de la inmigración actual es un problema serio y es algo que, la manera como se está manejando en la ciudad, es algo que les sorprende. Yo creo que cuando continúen su ruta y hagan las visitas a los diferentes centros de acopio y de diferentes áreas que van a estar visitando el día de hoy y mañana, creo que eso va a ser muy importante para ellos, para visualizar y ver ahora sí que en persona muchos de esos problemas, cómo ocurren y las soluciones que estamos implementando. Algunos visitantes hicieron referencia a lo que piensan llevarse de esta visita, una de ellas siendo la Estrategia de Desarrollo, lo que consideran una herramienta poderosa para combatir el crimen y disminuir la población migrante. Entonces, este es un elemento poderoso que queremos llevarlo de vuelta, este conocimiento nos permite a nosotros saber qué experiencias han sido positivas, qué resultados han tenido, cómo implementarlas. Definitivamente es lo que nosotros queremos llevar de vuelta al Ecuador y los compañeros de este grupo. El tour de los visitantes continuará el día de mañana, donde saldrán a diferentes puntos claves de la frontera y uno de ellos será el Centro de Descanso de Caridades Católicas, un albergue que ayuda a cientos de inmigrantes diariamente. Después seguirán su gira por diferentes ciudades y países con el fin de elaborar estrategias para atacar el crimen, mejorar la seguridad y solucionar cuestiones inmigratorias.